Todos fueron risas, hasta que se fue en mi tiempo Desaparece la espija fugaz, sin dejar de paso lo siento Tu metro lucida que venía un seguido de mi tejadez Mira me jode que lo ve, me está pasando que me teme otra vez Tira tierra detrás que me dijo, mientras fijaba los ojos No me queda nadie más que me recorde que con esta tristeza los mojo Estoy mi luna con ocho, me atras tantas y haces nada Si me andas no quiero mi cama, no tienes ni mantas Mira me arca mi bloque, debemos hacer un tiempo si vas a ver que hacer Decidió que me que se apiade, que me va a volar arriba como una ave Dame la salve a que busca la puerta hacia ti La única que me entiende no creo la mente La americana y me cuesta a mi, pero más levantarme Mira todo es todo lo que soñé Y nunca imaginé lo que tú querías Era diferente a lo que te tragué Ya me jazó, no esta pesadiza Y en esta habitación, aunque da un corazón Que echa de menos lo que decías Lo echo por tu perdón Por tener la ocasión De volver a verte reír Me dijo que pasara miedo, que miedo me haría feliz Me dijo yo solo puedo, que eso se hago aquí Ya no soy el mismo, mi vida ha cambiado, se le ha probado el abismo Yo como autismo comía estar por pulgolismo Dime que quieres quedar, si paso la frío Tu lado de cama vacío Saban ser el crío, navego en este navío Pero el agua sana es lo mío Bebo de mí, de mi locura Como de falta ternura Mira las virtudes que se quedaron pasadas Por ser las fechas más duras Me dijo es pasar a miedo Que me dio María feliz Me dijo yo solo puedo, pero sin ti yo no puedo vivir El día que existís nunca viviré Solo puedo brisar, si me vas al lado tuyo Mío la ventana y una y otra vez Con la esperanza de que vas tú conmigo No te quiero perder, déjame responder A todo lo falso que yo he tenido Tengo miedo otra vez, desaparece Es como me siento sin ti Sin ti, sin ti